Durante años hemos estado al tanto de sus valientes protestas, de su heroica resistencia frente a la dictadura más vieja y opresiva de la historia de las Américas. Y hoy lo tenemos con nosotros. Bienvenido. Es un honor contar con la presencia de Orlando Luis Pardo Lazo. Adelante. Bienvenido a casa. Muchas gracias. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué me iba a decir a mí cuando leía tu blog, veía tus fotos, tus textos? Que ibas a estar acá, ¿no? Bueno, mi primera pregunta es, tú, Joani, Berta Soler, la hija de Osvaldo, ¿qué gana y qué pierde el régimen dejándoles salir a ustedes? No sé qué gana, porque no estoy en la mentalidad del régimen. Puede estar ganando, que se disminuya la presión de la sociedad civil dentro de Cuba, porque hay muchos activistas ahora mismo trabajando fuera, temporalmente. Puede ser que gane en términos de vulnerabilidad, estamos en el exilio, cualquier cosa puede pasarnos, un loco desaforado, un carro. Puede ser que gane imagen, un lavado de imagen, ahora que Cuba preside la CELAC y que está apostando fuertemente porque la Unión Europea acabe de levantar la posición común y tal vez dialogar el embargo contra Cuba. Puede ser que gane todas esas cosas, no lo sé. Pierde lo mismo que está pidiendo cuando estábamos adentro. No hemos dicho una sola palabra que no se haya dicho dentro de Cuba. El reclamo por los derechos fundamentales está siendo ahora simplemente lanzado con mayor escala. Pero es lo mismo que estábamos diciendo dentro de Cuba. Y el mensaje que el pueblo cubano le está mandando al gobierno de Cuba hace muchos años, que es, por favor, no te comportes más como un gobierno blindado y restaura los derechos fundamentales de nuestro pueblo. Ese es el reclamo elemental. Ese reclamo está solo en una élite, élite sin privilegios, de personas más lúcidas, más valientes, o en el fondo está extendido en toda la población. Yo creo que la población cubana se ha marginalizado, ignora que por ser seres humanos tienen derecho a los derechos. Es una frase de Payá, por cierto. Sí, por supuesto. O sea, sin ese primer paso es imposible estar pensando en modelos económicos porque el pueblo simplemente no participa de eso. O sea, es un sujeto muy pasivo de la voluntad vertical personalista del poder, ¿no? Que de alguna manera tiene secuestrada la economía, no participamos de ella como sujeto activo. Tiene secuestrada la política, no participamos de ella como sujeto activo. Incluso el Partido Comunista no participa de la política como sujeto activo. En Cuba hay ausencia de política. Cuando alguien te viene y te dice, a mí la política no me gusta. No, la política es la competencia entre distintos factores y en Cuba no hay política. En Cuba hay una sola voz, un solo mandato. Fíjate que te estoy hablando incluso del Partido Comunista. El Partido Comunista, en mi cuadra, tuve colegas cuando trabajé, no participa de la política. O sea, es como una masa... En el fondo no es un partido. No es un partido. En el fondo es un grupo que... O sea, el país hiperpolitizado. Al final tiene un gran vacío de política. Y por eso cuando termina el liderazgo de estos personalistas, de los hermanos Castro, no sabemos a qué atenernos. ¿Cuándo termina? ¿Tú crees que, Amel, si es inevitable, ya no creo en las cosas inevitables, pero bueno, a corto, mediano o largo plazo, ¿cómo lo ves sin ánimo de tener una bola de cristal? En los años 90 era a muy corto plazo. Ya han pasado 20 años. ¿Qué te puedo decir ahora? ¿Pero tú crees que van a pasar 20 años más? ¿Qué te puedo decir ahora? O sea, no hay ningún mecanismo institucional establecido para la transición. Se habla de sucesores como si se tratara de una dinastía que van a pasar por sangre, va a pasar esta sucesión a otras personas, a los militares, a hombres de civil que trabajan en la industria, que vienen de civil pero están aliados al establishment. ¿Qué te puedo decir? Puede ser un evento completamente casuístico porque ellos no han creado un mecanismo institucional que permitan tener una misión de futuro. Y por eso el pueblo de Cuba vive en un presente precario, no solamente por las limitaciones económicas, sino... ¿Qué te gusta trabajo al ciudadano común imaginarse un futuro? Es que le han destruido la imaginación. El pueblo cubano es muy gobernable porque no tiene imaginación de futuro, vive en el presente. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? ¿Ustedes desde dentro, nosotros desde fuera, o hay que dejarse llevar por la inercia? Bueno, yo creo que estas reformas de Raúl Castro, que realmente lo que tuvo que hacer él es restaurar los derechos, no hacer reformas. A mí me gusta decirle, más que reformas, que son reivindicaciones que ha ganado el pueblo. No estoy seguro. ¿No? Yo le llamo irónicamente reoformas, porque son reformas para reos. No creo que... se han ganado en un sentido moral. ¿Tú no crees que poco a poco se han sentido la presión o que ellos podían haber perfectamente seguido sin necesidad de abrir, por ejemplo... Yo creo que hubo una presión moral, efectivamente. Está el proyecto Heredia, que estaba reclamando todos estos derechos que se han ido de alguna manera... Que se sentía, ¿no? Que se sentía de alguna manera, pero yo creo que sería muy optimista, ¿no? Puede haber detrás de todo esto una operación un poco más de inteligencia, un poco más perversa. ¿Otra manera de abrir la válvula distinta al Mariel, por ejemplo? Moverlo todo, moverlo todo, para que no se mueva nada. Para asegurar una economía donde entre el flujo de capital. ¿Y pueden tener éxito en eso? Absolutamente. Tienen todos los mecanismos. Tienen la prensa, tienen la izquierda internacional, tienen los gobiernos demócratas del mundo, que les encanta tener una presencia en Cuba. O sea, yo creo que esto es lo que... Mira, hablando precisamente, Osvaldo Payá definió como el cambio fraude. O sea, se pueden dar las condiciones... Se puede levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba y podemos seguir teniendo los cubanos ningún acceso a los derechos. Derechos elementales, repito. No estamos hablando todavía de organizaciones... O sea, hay derechos que no saben ni siquiera que los tienen. Pero no solo en Cuba, en muchos lugares del mundo también, en América Latina, creen que los Estados tienen derechos que los ciudadanos no debemos darnos a sí mismos. De alguna manera ha pasado eso. El ciudadano cubano muchas veces está tan desvalido que piensa que el Estado es el que le concede o no los derechos. No emanan de ellos mismos. No son protagonistas de sus propias vidas, no son protagonistas de este tiempo. Y eso es realmente frustrante dentro de Cuba y provoca una gran apatía. Y no sé si hablarte de una élite, esto como la sociedad civil emergente, pero lo cierto es que una gran masa ciudadana en Cuba no se comporta como ciudadano. Y esa materia prima también va a estar en cualquier gobierno de transición y va a costar mucho trabajo restaurar la gobernabilidad y la institucionalidad dentro de Cuba a corto y a largo plazo. Incluso, tú hablaste de un auto, un loco, y volví a pensar en Payá. ¿Tú crees en tu fuero interno que eso pudo haber sido un accidente? Yo me ascribo a los hechos. Gracias al valor de Rosa María Payá, se enviaron unos mensajes de personas que estaban allí. Yo no estaba allí. Personas que estaban allí enviaron unos mensajes de ayuda. Por favor, estamos rodeados por militares. Un carro nos sacó de la carretera. Eso se envió en tiempo real, aunque ellos lo hayan desmantido. El sueco haciéndose el sueco, el otro que no habla. Y existe un testimonio de una persona, Ángel Carromero, que ha hablado con la prensa, con el Washington Post, está publicado ese testimonio. Y yo creo en la palabra de Ángel Carromero, y al menos exijo, también me sumo a ese pedido, de que el gobierno cubano que se precipitó tanto en dar una versión oficial de los hechos, bueno, esa versión está contradecida ahora. ¿Qué de otra versión? Porque esa versión no es la verdadera. Hemos hablado del peligro de que la comunidad internacional no presione y que una muerte de esta naturaleza quede impune. No esta muerte. Yo creo que otras muertes que ya han estado ocurriendo, probablemente, en lo que yo llamo como una especie de... selectivamente, en las personas que más perspectivas tenían para el futuro. ¿Como por ejemplo? Bueno, las damas de blanco ya no tienen a nuestra queridísima Laura Poyán. Han fallecido personas en huelgas de hambre, bajo tutelaje del Estado, que debía haberse preocupado de que eso no pasara. Y lo más terrible de todo esto, el Estado no responde. Ya era hora que un gobierno cualquiera del mundo le respondiera a Rosa María Payá, le respondiera oficialmente. Llegaba el caso que la llevara a un tribunal por difamación. Yo no sé, que respondiera y que dijera, no procede este procedimiento de revisión internacional por esto y por esto, o procede por esto y por esto, que le respondiera. El Estado cubano no responde a su ciudadano, no le habla. Para mí eso es un síntoma siniestro, cuando ese silencio presupone lo peor siempre. ¿Por qué tú no tienes miedo? No me da la impresión de que tienes miedo. A lo mejor lo tienes. ¿Por qué sabes esconderlo? ¿Por qué lo sabes administrar? Es que no depende de mí. Respóndeme, porque he visto tantos cubanos que llegan y que el miedo lo transpira a ser sinceros. Ni siquiera que ataquen al gobierno. Me admira y me sorprende. No debería sorprenderme tal vez, ¿no? No, no es eso. O sea, como que seguramente tuve miedo en mucho tiempo. Cuando recuperé la palabra, el miedo se espantó un poco, se alejó, se difuminó un poquitico. Pero no está en nuestras manos. O sea, la vida de nosotros dentro de un sistema totalitario depende del engranaje totalitario. No está en nuestras manos. Preocuparse por eso, la reacción natural y estadísticamente preponderante sería el silencio o ponernos tan lejos como sea posible del mal. Como dijo la misma Giovanni, le tengo más miedo al silencio que a lo que pueda pasar. ¿Vas a regresar brevemente? ¿A dónde? A Cuba. Tan pronto como sea posible, tengo algunos planes con la academia norteamericana que me gustaría cumplir dentro de mi visa académica de seis meses. A menos que la situación en Cuba se torne muy preocupante para estas personas que están regresando. Rosa María Payá, Ivani Sánchez, Berta Soler. Y entonces, bueno, mi destino es este chaval ya con ellos. Lo que le vayan a hacer, tendrán que hacérmelo a mí también. Cómo no. Muchísimas gracias. Nuestro programa se llama El Espejo y al final los invitados los invitamos a pararse frente a El Espejo. Pero a ti no te voy a invitar porque los que tienen que mirarse al espejo y con un verdadero sentimiento autocrítico son los que desgobiernan nuestra patria. Para ti, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Cómo no. Muchísimas gracias. Un placer. De verdad. Y cuando regresemos, te voy a invitar. El pronóstico político. Aquí en Libertad decimos lo que nos da la gana de los políticos. Porque en Tallahassee están pasando algunas cosas. Regresamos en 12 minutos.